El mito de la buena gestión, por mucho que se esfuercen, se ha desvanecido por completo. Hace una semana veíamos cómo sonreían defendiendo que su gestión de la Escuela de Música ha sido buena, cuando la Fiscalía les está investigando. El Tribunal les condena a pagar 100.000 euros y han dejado a 30 trabajadores en la calle. Les hemos visto encogerse de hombros cuando se ha sabido que tendremos que pagar medio millón de euros por el fiasco del aparcamiento de la Antigua. Pero eso se suma al dinero perdido durante todo este mandato, en los terrenos de Piensocia, cerca de 13 millones, los 16 millones de Panibérica, etc. Ustedes hablan siempre de la herencia recibida, pero de lo que va a hablar la gente a partir de mayo del año que viene es de la deuda recibida. ¿Cuánto se podría haber hecho con ese dinero? Cada día que pasa, además, es una desagradable sorpresa. Parece que nunca se van a acabar esta suma de fracasos económicos con coste a los bolsillos de la gente, porque ustedes no lo están pagando de sus bolsillos, señor Blanco. Y como Valladolid va bien y sobra el dinero, vamos a restaurar edificios fuera de nuestro término municipal. Sin duda, dedicar 30.000 euros para restaurar la ermita de San Pedro regalado en Aranda de Duero, creemos que es la anécdota de este presupuesto y el síntoma también de dónde tienen ustedes la cabeza. Mientras hay una parte de nuestro patrimonio que se cae, que lo nuestro se cae, ustedes gastan dinero en otros municipios solamente porque una ermita está consagrada al patrón de la ciudad. Será que, como asumen que no van a ganar las elecciones, van pensando en cómo ganarse el cielo.